Cuando comenzó el bombardeo, debo decir que nunca antes ni después, he vivido en nada igual. El fuego venía de cientos y cientos de cañones. Un verdadero infierno. Estuvimos contemplando aquello, porque no se dirigía sobre nosotros, que lo estábamos viendo. El fuego caía sobre las divisiones rumanas que se encontraban cerca y que eran la parte más débil del conjunto. La salida del tiro por la parte derecha le había destrozado todo. Salía el aire del pulmón con un silbido. Me dijo, ahora la guerra ha terminado, ¿verdad, Helmut? Le contesté, sí, Chappell, la guerra terminó. Para que no se pierdan ningún video. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más catastróficos en la historia de la humanidad, que duró desde 1939 hasta 1945. En este periodo, millones de personas perdieron la vida, y los países involucrados sufrieron daños económicos y sociales enormes. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se debió a una combinación de factores, incluyendo la política agresiva de algunos países, el Tratado de Versalles, la Gran Depresión, el deseo de Hitler de expandir el territorio alemán, entre otros. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, después del final de la Primera Guerra Mundial, fue un acuerdo entre las naciones aliadas y Alemania, que establecía las condiciones para la paz y la reparación de los daños causados por la guerra. El Tratado impuso a Alemania duras condiciones, como la reducción del tamaño de su ejército y la entrega de sus colonias, así como el pago de una gran cantidad de dinero a los países vencedores. Estas condiciones, sumadas al sentimiento de humillación que los alemanes sintieron al ser culpados por la guerra, crearon una profunda insatisfacción en Alemania. El ascenso del partido nazi y de Hitler al poder en 1933, también fue un factor importante en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis creían en la superioridad de la raza aria y tenían como objetivo expandir el territorio alemán para crear un espacio vital para el pueblo alemán. Hitler, como líder del partido, se convirtió en canciller en 1933 y luego en líder absoluto de Alemania. Su política agresiva y sus ambiciones territoriales llevaron a Alemania a chocar con otras potencias europeas. Además, el impacto económico de la Gran Depresión también contribuyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica mundial afectó a muchos países, especialmente a Alemania, que se vio obligada a pagar grandes reparaciones después de la Primera Guerra Mundial. La economía alemana se encontraba en una situación desesperada, con altas tasas de desempleo y una inflación descontrolada. El gobierno de Hitler, para hacer frente a la crisis, adoptó políticas económicas que incluían el aumento de la producción y la reducción de las importaciones. Esto llevó a Alemania a depender cada vez más de la conquista de nuevos territorios para obtener los recursos necesarios para mantener su economía. La política de apaciguamiento también contribuyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos, en un esfuerzo por evitar otra guerra, intentaron apaciguar a Alemania, permitiéndole anexar partes de Austria y Checoslovaquia. Sin embargo, esto solo alentó las ambiciones territoriales de Hitler, quien buscaba expandir su territorio en Europa y en todo el mundo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia fue el resultado de años de tensiones políticas y expansionismo agresivo por parte de la Alemania nazi, dirigida por Adolfo Hitler. Aunque Gran Bretaña y Francia habían prometido proteger a Polonia en caso de una invasión, inicialmente no tomaron medidas significativas para ayudar al país. Alemania rápidamente tomó el control de Polonia y comenzó a expandirse hacia otros territorios en Europa. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, y luego avanzó sobre los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En mayo, las fuerzas alemanas ocuparon París y controlaron gran parte de Francia. Mientras tanto, Gran Bretaña estaba luchando sola contra Alemania, ya que los Estados Unidos todavía no se habían unido a la guerra. La Royal Air Force británica llevó a cabo una campaña de bombardeos en Alemania, lo que llevó a los alemanes a bombardear ciudades británicas en lo que se conoció como la Batalla de Inglaterra. Los británicos pudieron resistir los ataques aéreos alemanes y finalmente aseguraron la victoria en la batalla. En el este de Europa, la Unión Soviética se unió a la guerra en septiembre de 1939 después de que Alemania invadiera Polonia. La Unión Soviética también aprovechó la oportunidad para anexar partes de Finlandia y los países bálticos, y se unió al eje junto con Alemania e Italia. En África, Italia, bajo el gobierno de Benito Mussolini, intentó expandirse en el continente y ocupó partes de Etiopía y Somalia Británica en 1935 y 1940, respectivamente. En 1940, Italia también invadió Egipto, pero fue detenida por las fuerzas británicas en la Batalla de Sidi Barrani. En Asia, Japón, que había estado en guerra con China desde 1937, se unió al eje en septiembre de 1940 y comenzó a expandirse en el Pacífico. En diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, lo que llevó a los Estados Unidos a unirse a la guerra. La Segunda Guerra Mundial entró en una nueva fase, con la entrada de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a Pearl Harbor. Esto llevó a una reorganización de las fuerzas militares y la adopción de nuevas estrategias por parte de los aliados. Los Estados Unidos declararon la guerra a Japón y, posteriormente, también a Alemania y sus aliados. Con la entrada de los Estados Unidos, los aliados se convirtieron en una fuerza mucho más poderosa y se dedicaron a la tarea de derrotar a los países del eje. En Europa, los aliados comenzaron a planear una invasión a gran escala de la Europa ocupada por los alemanes. La Operación Torch fue un plan conjunto británico-estadounidense para invadir el norte de África y eliminar la amenaza italiana y alemana en la región. La operación comenzó en noviembre de 1942 y fue un éxito, con las fuerzas aliadas expulsando a las tropas del eje de Túnez y asegurando el control del norte de África. En el este de Europa, las fuerzas alemanas comenzaron una invasión de la Unión Soviética en 1941, pero se encontraron con una fuerte resistencia y un invierno especialmente brutal que desaceleró su avance. En 1942, los alemanes lanzaron una ofensiva en el sur de Rusia, pero se encontraron con una férrea resistencia soviética en Stalingrado. Después de varios meses de lucha, los soviéticos lograron una victoria decisiva en Stalingrado, lo que supuso un gran revés para las fuerzas alemanas en el este. En el Pacífico, la guerra continuó intensificándose, con las fuerzas japonesas expandiendo su control en Asia y el Pacífico. Sin embargo, los aliados comenzaron a ganar terreno después de la victoria en la Batalla del Mar del Coral en mayo de 1942, seguida de la Batalla de Midway en junio, donde la flota japonesa perdió varios portaaviones clave. A partir de entonces, las fuerzas aliadas comenzaron a avanzar hacia Japón en una serie de operaciones en las islas del Pacífico. Durante este periodo, también se llevaron a cabo atrocidades y crímenes de guerra en varios lugares. En Europa, los nazis intensificaron su genocidio contra los judíos y otras minorías, con el establecimiento de campos de concentración y exterminio en toda Europa. En Asia, los japoneses llevaron a cabo atrocidades contra los prisioneros de guerra y la población civil en China y otros lugares. En 1943, el curso de la guerra empezó a cambiar a favor de los aliados. La Batalla de Stalingrado en el invierno de 1942 a 1943 había sido un punto de inflexión clave en el Frente Oriental. En febrero de 1943, el sexto ejército alemán, que había sitiado Stalingrado, se rindió después de meses de lucha feroz. Esta fue la primera gran derrota del ejército alemán en la guerra y significó que los aliados podrían empezar a recuperar terreno en el este. En el norte de África, la situación también cambió a favor de los aliados en 1943. Después de varias victorias iniciales, el África Corps alemán había sido detenido por el general británico Bernard Montgomery en la Batalla del Alamein en octubre de 1942. En mayo de 1943, las fuerzas británicas y estadounidenses bajo el mando del general Dwight Eisenhower lanzaron una invasión anfibia en Sicilia, que rápidamente cayó ante las fuerzas aliadas. En el Frente Oriental, después de la victoria en Stalingrado, los soviéticos comenzaron una serie de ofensivas en el verano de 1943 que empujaron al ejército alemán de vuelta a Polonia y Ucrania. En julio de 1943, los alemanes intentaron una última gran ofensiva en el este, en la Batalla de Kusk. Fue la mayor batalla de tanques de la historia y resultó en una derrota aplastante para los alemanes. A partir de ese momento, el ejército alemán se encontró en retirada constante en el Frente Oriental. En el Frente Occidental, los aliados comenzaron a prepararse para una invasión de Francia en 1944. Para despistar a los alemanes, los aliados lanzaron una operación de engaño llamada Operación Fortaleza, que hizo que los alemanes creyeran que la invasión se produciría en otro lugar. Finalmente, el 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, en la costa norte de Francia. La invasión, conocida como el Día D, fue el comienzo del fin de la guerra en Europa. En el este, los soviéticos continuaron avanzando hacia Alemania. En enero de 1945, las fuerzas soviéticas sitiaron Berlín, la capital alemana. La defensa alemana fue desesperada, pero finalmente, en abril de 1945, los soviéticos tomaron la ciudad. Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril y la guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945. En febrero de ese año, los aliados habían lanzado una serie de ataques aéreos masivos contra Tokio y otras ciudades japonesas en un intento de obligar a Japón a rendirse. Sin embargo, Japón se negó y los aliados tuvieron que considerar otras opciones. Finalmente, en agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Fue la primera y única vez que se han utilizado armas nucleares en un conflicto militar. Los efectos de las bombas fueron devastadores, matando a decenas de miles de personas y dejando un legado de enfermedades y trastornos a largo plazo en las personas que sobrevivieron. El uso de armas nucleares finalmente llevó a la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945. La guerra había terminado y el mundo estaba en shock ante el costo humano y material que había resultado. En total, la Segunda Guerra Mundial se estima que causó la muerte de al menos 70 millones de personas en todo el mundo, lo que la convierte en el conflicto más mortífero de la historia. También provocó una enorme destrucción de ciudades y comunidades enteras, dejando un legado de sufrimiento humano y trauma que todavía se siente hoy en día. A pesar de los enormes costos, la Segunda Guerra Mundial también tuvo algunos resultados positivos. El fin de la guerra llevó a una serie de cambios políticos y sociales en todo el mundo, incluyendo la formación de las Naciones Unidas, el surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, y la descolonización de muchos países que habían estado bajo el dominio europeo durante siglos. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un evento sin precedentes en la historia de la humanidad, que causó la muerte y el sufrimiento de millones de personas y dejó un legado de trauma y destrucción que aún se siente hoy en día. Aquí termina este resumen, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que no se pierdan ningún video.